¡Hola futboleros! ¿Cómo están? Soy Adolfo, elchileno.p y hoy traigo la pizarra del chileno. Vamos a analizar cómo puede jugar Perú contra Uruguay. Uruguay es un sistema que ya lo conocemos muy bien. El Uruguay van a ser los amarillos. El típico 4-4-2 con Torreira, Betancourt puede ser, vecino que está lesionado, tuvo que salir ahí dentro Torreira. Valverde también puede estar acá en este tándem, pero siempre con dos mediocampistas centrales. Los del extremo que son Lodeiro y Nández, que llegan mucho y centran, llegan mucho. Lodeiro también ya anotaba un gol. Y bueno, la defensa central del Atlético de Madrid, Godín y José Magiménez. Y acá los laterales que van variando, pero Cáceres es fijo acá en el lateral derecho. Perú. Perú juega con un 4-2-3-1. Sistema que no me gusta, para nada. Aparte de que ya es predecible. Todos saben que juega con Flores, con Carrillo, con Cuevas y Guerrero. Todos pueden recitar de memoria la formación de Perú. Y además de ser predecible y que todo el mundo sabe cómo juega, no se produce la superioridad numérica en el campo. ¿Por qué? Porque Cuevas es prácticamente un delantero más. Se mueve con libertad y todo eso, pero no es de vocación mixta. Pero bueno, repasemos. Galeza en el arco, Advíncula. Mejor que Advíncula podría ser Corso, pero Corso no llega tanto arriba como lo hace Advíncula. Hay que aprovechar la rapidez de los laterales para poder atacar con uno más siempre. Bueno, Zambrano con Abram. O Zambrano con Abram. Lateral izquierdo, Trauco. Antes era Ramos con Rodríguez. Ahora, bueno, Zambrano y uno más. Que en este caso Abram está teniendo mucho más protagonismo y se ha afianzado en el esquema ya de Gareca y en la defensa central sobre todo. En el medio campo, Yotun y Tapia siempre van a ser fijos. Y bueno, como dijimos ya, Cuevas, Flores, Carrillo y Guerrero. Esto es lo más probable que haga Gareca para enfrentar a Uruguay. ¿Le ha dado resultado antes? Sí. ¿Pero le puede dar resultado ahora? No. ¿Por qué? ¿Por qué le dio resultado antes? Porque era algo desconocido. La mayoría de los equipos sudamericanos miraban por encima del hombro a Perú. Entonces cuando llegaba con un esquema así, con mucha vocación ofensiva, porque estos eran prácticamente dos delanteros más y Cueva que se enganchaba, Gareca partía el equipo. Estos defendían y estos atacaban. ¿Qué pasa? Que teniendo dos contenciones, un doble 5 mixto Uruguay, los nombres pueden variar, pero aparte de ser jóvenes y ser rápidos, tienen mucha técnica. Van a anular a Cueva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar a Cueva. Para que ellos no tengan referencia a quien marcar. Y poblar acá. ¿Cuál es mi solución? Tapia, Yotun, Canchita González. Tres en el centro. Cosa que no tuvimos contra Brasil tampoco. Brasil hizo lo que quiso en el centro del campo porque tuvo superioridad numérica. Brasil jugó con uno y tres. Ahí. Y Perú jugó ahí. Cuatro, dos, tres, uno. Entonces, ¿se dan cuenta la superioridad numérica acá? Por algo también ganó Brasil. Entonces, volvamos a Uruguay. Al tener tres acá y dos de contención, porque parten desde acá, desde atrás y avanzan, Perú puede dominar el medio campo. Y ya lo demostró con Venezuela. El resultado no se dio porque Venezuela se defendió mucho. Uruguay también se defiende, sí, pero ataca mucho más que Venezuela. Entonces, ¿cómo jugar después arriba? Tenemos solamente a Guerrero, que es más fijo. Me gustaría otro más en delantera, pero Ruiz Díaz no creo que dé el ancho. Entonces, si no tenemos uno, ponemos dos. Flores y Carrillo, Flores y Polo. Yo me decanto más por Polo. ¿Por qué? Por la rapidez. Carrillo, cierto, es mucho más técnico quizás, pero su nivel ha bajado mucho desde que llegó al fútbol árabe. Entonces, me la juego con esta formación, con la misma que planteó contra Venezuela, porque dio resultado tácticamente. El gol no llegó, porque se cerró muy bien Venezuela. Pero Uruguay sí deja espacios, porque si retrocede mucho esto, el espacio que tiene Yotun y Canchita González para recibir alguna segunda jugada es crucial. Para mí, esta es la formación que tiene que mostrar Gareca contra Uruguay. También lo mostró Japón. Japón le puso tres mediocampistas centrales también a Uruguay y le hizo mucho daño. Es cierto, empataba en el partido, pero una selección sub-23 le hizo un partido de igual a igual a Uruguay. Y, pucha, es cierto, atacó poco, pero lo poco que atacó, anotó. Entonces, habla de que si un equipo le ataca rápido a Uruguay, le puede hacer daño. ¿Cómo le puede atacar rápido? Con Polo y Flores. ¿Por qué? Porque Flores es rápido, Polo es muy rápido, más rápido que Carrillo en este momento. Y Guerrero, bueno, aguantando arriba, arrastrando marcas, siendo referente de área, peleándose con José Magimena y con Godín. Y esperando algún centro quizá de Polo, que de algunos 10 centros que va a tirar, con que uno sea a la cabeza de Paolo, puede meter un gol. Y Flores pateando de afuera, que quizá es uno de los mejores que patea de afuera. Yotun también. Yotun patea muy bien de afuera y canchita un poquito menos que Yotun, pero sí, tienen esa habilidad de patear de afuera. Pero Yotun no se ha atrevido últimamente. Entonces, teniendo este espacio del doble 5 un poco retrasado y marcando también, ayudando acá en la marca, Yotun puede entrar solo. Puede entrar solo. Y puede recoger una segunda pelota. Puede recibir el rebote de algún centro. ¿Por qué? Porque el doble 5 va a estar defendiendo. Esa es la forma de hacerle daño a Uruguay. No con un 4-2-3-1, que todos saben cómo funciona. Y todos saben cómo jugarle a Perú, al Perú de Gareca, con un 4-2-3-1. Con un Cueva centralizado, siendo muy bien referenciado por el doble 5, no va a resultar Cueva en este partido. Y lo digo ahora, ojalá me equivoque, ojalá que estemos celebrando la victoria de Perú con un 4-2-3-1 de Gareca. Pero no, la opción para ganarle a Uruguay es un 4-3-3 con Canchita González desde el inicio. Con Flores y Polo también desde el inicio, siendo dos delanteros más extremos. No punteros, extremos. O sea, que están pegados a la línea, que hacen diagonales y que habilitan a Guerrero. Pero esta, esta formación es la que yo digo, la que funcionó contra Venezuela, la que faltó solamente el gol. Pero eso a veces son detalles solamente. Pero contra Brasil no se generaron ocasiones. Se generaron cuando entró precisamente Canchita González, cuando pateó desde afuera del área. Hay que intentarlo de nuevo. Para mí, esta es la formación. Ojalá que este vídeo llegue también a otras partes para que entiendan que volver al 4-2-3-1 es retroceder y es entregarle el partido a Uruguay. Hay que jugar con tres delanteros, con tres mediocampistas. Ya la defensa no se toca. Está bien. Puede también ayudar en el ataque a víncula, si es que se proyecta. Así que ojalá que esta formación salga a la cancha contra Uruguay y estemos celebrando haber pasado a semifinales todo el pueblo, Perú y los que vivimos también acá en esta tierra. Así que si les gustó el vídeo, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos y compártanme con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo día tras día. Hasta la próxima, futboleros. Chau.